Música Muy buenas gente, que tal estamos Soy Torotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Egg Wars y chicos A ver, voy a tirarme al hierro Espero que no me lo quiten Que, que crack eh Que crack, o sea, es que, es que Me ha leído el pensamiento y dice ¿Ha dicho que se va a tirar encima del hierro? Pues yo me tiro encima Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Espérate que este tío lo estoy viendo un poco extraño Así que bueno chicos, vamos a ver Espero que reventéis el botón de likes Mi compañero ya está aquí cubriéndolo todo, acabo de hacer una pequeña pausa Pero bueno, este tío, o sea, está yendo al medio Como un, vamos, o sea, como nadie Y bueno, ya tengo el hierro suficiente Voy a pillar bastante orito, con esto me vale Y bueno chicos, espero que reventéis el botón de like Espero, como digo, no sé ¿Cuánto podemos poner de meta? 5.000 likes, podéis llegar a 5.000 likes de meta Yo creo que sí Así que bueno, voy a equiparme medianamente normal Para ir al medio y que no me peten el culo, ¿sabes? Porque la verdad es que no me apetece que me revienten La verdad es que no es el momento No es, no es el momento A ver, eh... A ver, por favor, necesito bloques Vale, ahí está Yo creo que con esto tengo más que suficiente O sea, con estos bloques yo creo que puedo llegar Realmente, creo que me he pillado demasiada comida, ¿vale? Demasiada comida Porque no, no me voy a comer todos estos chuletones Pero bueno Pero vale, vamos a ver Vamos a ir para arriba Y vamos a ver si podemos Coger todos los diamantes Agarrar, mejor dicho Que luego la gente dice ¡Trola, tío! No, agarrar, agarrar Así que vale, con cuidado A ver, yo sé Este mapa se hace complicadísimo Porque es como muy... Eh... no sé, ¿vale? O sea, este mapa Uf, yo lo tengo un poco agafado Pero bueno, vamos a intentar que no se nos haga demasiado complicado Vale, ya estamos por aquí Pillamos esto Uy, creía que era alguien Pero no, o sea Hay esmeralda en este mapa ¿Desde cuándo? No tenía ni idea No tenía ni idea de que había esmeralda en este mapa Pero bueno Vale, ya tenemos ocho diamantes Espero poder pillar más realmente O sea, no sé Voy a pillarlo lo justo También quiero pillar Eh... yo que sé Oro que pueda... O sea, oro Hierro que haya por aquí Por ejemplo, esto de aquí También hay un montón de oro Pero vale Eh... nadie ha venido al medio todavía Los grises están ahí con sus hueas Estos también Eso es igual Los están... están protegiendo sus huevos un montón Vale, los amarillos vienen Los amarillos vienen Y los rojos también vienen Eh, los rojos también vienen Vale, voy a pillar esto Ahora, eh... Pillo esto Tengo quince diamantes Eh... Con ir full hierro Yo la verdad es que estoy más que satisfecho Con ir full hierro estoy más que satisfecho Los rojos no vienen O sea, se han quedado en plan a mitad de camino Los rojos Se han... Se han de... Han desaparecido los rojos O sea, mirad el chat O sea, mirad aquí No hay nadie No hay ningún rojo Han desaparecido ¿Qué dices? Te lo juro, ¿verdad? Te lo juro que han desaparecido O sea... O sea, son... El equipo fantasma O cómo... ¿Cómo es eso? O sea... Mirad que tienen el puente así como hecho ¿Vale? A ver... O sea, han ido muriendo Míralos O sea, se han ido desconectando solos No Ah, tú eres compañero Qué susto Creía que me ibas a quitar el... El diamante, compañero Y la vida también Creía que me ibas a quitar la vida Pero ya veo que no Vale, voy a aguantar Creo yo... A ver, tengo 20 diamantes Para la armadura Que son... Pues los 20 de oro Y... Me sobran unos 10 Pues voy a coger... Voy a intentar pillar 12 Aunque este tío me viene Voy a pillar este más Vale Y me voy Me voy porque no tengo ganas De que me peten el culo ¿Vale? O sea, pillo esto por aquí Ahora pillo esto por aquí Y me voy por donde he venido Me equipo perfectamente Y... Y aquí, pues... Pues no... No ha pasado nada Vale Espero que no nos quieran venir Porque la verdad que Como nos vengan Pues nos van a petar el culo Nuestro equipo Somos... Somos los... Los púrpuras Y estamos todos... Están todos los equipos Menos el rojo Que el rojo El equipo rojo Ha desaparecido de repente O sea, ha sido increíble De verdad te lo digo Ha sido increíble Pero bueno Voy a pillarme la armadura Corriendo Por favor Ahí está Bien Ahí está Perfecto Ahí está Guay Vale Voy con cuidado Porque no sé Digo A lo mejor vienen ¿Sabes? Así que no me fío Pero bueno Aquí la tenemos Full hierro No sé qué hacer O sea, creo que me voy a pillar La espada de... O sea, no sé si pillarme esta espada O pillarme esta Que solo tienen un punto de daño menos ¿Y qué hacer con estos diamantes? Pues con estos diamantes Pillarme lo siguiente Pillarme este arco ¿Cómo lo veis? Eh, eh La táctica no es del todo mala La táctica no es del todo mala Y además con... Un stack y 16 de flechas Yo creo que puedo hacer cosas... Cosas buenas Vale Pues esto por aquí Pillamos yo creo que... Más bloques Incluso más todavía Y esto también Ahí está Perfecto Oye De una pasada que he ido al medio Me he equipado Que flipas, eh O sea, pero que flipas Pues vale Me pillo, creo yo Que el pico de hierro Y con esto Pues yo que sé Me sobran realmente Voy a pillarme comida ¿Sabes? Porque me sobra O sea, es que me sobra Y esto lo tiro porque no lo quiero Vale Pues voy a ir al medio Voy a intentar De hecho voy a intentar Romper huevos ya O sea, es que creo que... Creo que puedo Aunque a ver Con este pico La verdad que pocos huevos Voy a romper, ¿sabes? Me haría falta El pico tocho de diamante Que son 40 diamantes Pero bueno Yo que sé A ver si puedo Iba a decirte a ver si puedo matar a este Pero es de mi equipo Así que pues No, no puedo hacerle nada Pero bueno A ver Vamos con cuidado Vamos a ver Eh, amigo Amigo A ver Vale, he tirado a una Pero a la otra no Bueno, espérate Pues lo voy a matar ahora Rollo, bueno Ya lo mata mi compañero O se ha desconectado O no Está ahí escondillo A ver, cuidado con este ¿Qué hace? No lo hago team, amigo No puedo hacer team Esto es Espérate ¿Me vas a quitar los diamantes? No No me los quites No me quites los diamantes No me quites los diamantes Mi compañero está aquí en modo Campero Que eso no me gusta un pelo No me gusta un pelo Marky 2005 está diciendo noobs ¿Por qué? ¿Hacker? ¿Quién es hacker? ¿Quién es hacker? ¿Quién? ¿Quién es hacker? ¿Lol, you're? ¿Qué cojones están diciendo? Bueno, a ver He pillado la esmeralda Mi compañero se está equipando Con la esmeralda Toma anda Que yo no la quiero Yo quiero el diamante Quiero el diamante, tío Quiero el diamante A ver, amigo Fuera de aquí Dejadme espacio vital Por favor Que tengo que pillar diamantes Ahí están Necesito 30 más O sea No sé cómo lo veis Pero bueno A ver A ver si puedo matar este A ver si puedo matar ¡Hala, hala, hala! Vaya tortazo, ¿no? Amigo, a ver Este pega Pega que da gusto, ¿eh? Lo que pasa es que No me hace mucha gracia Que me... Madre mía, tío ¡Ojo! Me he intentado tirar Me he intentado... Me he casi... ¡Eh, eh, eh! Espérate Uno fuera Y otro fuera Vale No me gustaría que me tiraran O que me quitasen mis diamantes La verdad Porque no me apetece O sea, no tengo tiempo Para perderlo O sea, de verdad No quiero que me quiten los diamantes ¿Vale? Tengo que mataros Tengo que mataros Quiero pillarme el pico tocho O sea, de verdad Quiero pillarme el pico tocho Porque necesito Los 40 diamantes Es decir Mirad eso O sea, mirad ¿Cómo pico yo eso Con un pico normal? ¿Cómo? Bueno, ese a lo mejor Pero... Aún así también es complicado Si tengo un pico tocho Yo creo que con eso ya Puedo hacer lo que quiera O sea, lo necesito Tú eres un pesado Ah, eh, pero... Y me pega así con la mano O sea, yo te iba... No te iba a tocar Y me empiezas a pegar con la mano A ver Amigo O esmeralda O diamante Las dos cosas La veo un poco bestias Lo veo demasiado Lo veo demasiado O sea, te lo digo, eh Lo veo como muy avaricioso Vale, tengo 22 diamantes Estaría guay Estaría guay De verdad lo digo De verdad lo digo Hacer un corte Así Y que de repente Tener 40 diamantes Bueno, espérate Después de matar a este Evidentemente Eh Que han de romper un huevo Ja Ok Y de repente Pues Tarán Tengo 40 diamantes Que os parece Voy a matar a este pavo Así de repente Pum Un tortazo y se muere Porque antes le he dado uno Y medianamente pues Lo había matado Pero bueno Ya tenemos 40 diamantes Ya podemos comprarnos El pico tocho Y mis compañeros Están haciendo aquí Una defensa Que dices Por favor Vuelva mañana Porque hoy estamos Reformando El Auditorio O sea Madre mía Pero bueno Vamos a ver He pillado una emeralda Que no la quiero O sea Y aquí tenemos el pico Eficiencia 8 O sea Compañeros Atentos Porque se viene El super Desmadre Del pico De la leche O sea Sí Como lo habéis oído Vale Voy a comprar un montón De flechas Y diréis ¿Por qué un montón? Porque sí Porque Puedo ganar la partida Con un montón de flechas Y ya está Vale A ver Problemas Problemas del primer mundo Lo que voy a hacer Es comprar también Un montón de bloques Porque lo que necesito Realmente son un montón De bloques Se están pegando Me acabo de dar cuenta ahora Cómo Cómo os estáis pegando ¿Quién se ha pegado Un tortazo? ¿Os estabais pegando Vosotros? ¿O qué? Bueno Lo que sea Si os pegáis me da igual Tengo Demasiados stacks De diamante Y voy a ir Y voy a ir A ver si tiro A aquel ¿Tengo que ir a aquel? ¿Tengo que ir a aquel? ¿Tengo que ir a aquel? Uh chaval Qué raro Qué raro Qué raro Ha sido ese tiro Bueno A ver Voy a por los grises Primero Son esos de allí Podría ir La verdad Yo creo que es Yo sí O sea A ver Con este pico O sea Podría Con donde sea Y además Con todos estos Es que me los voy a poner Incluso aquí Con todos estos bloques También puedo ir Donde quiera ¿Sabes? Es decir Puedo irme ¿A qué país quieres que me vaya? Que me voy Te lo juro Te lo juro que me voy Y además mira como pico esto O sea Es una barbaridad Vale Por detrás no me viene nadie Pues chicos Vamos a por los grises Que creo que Me lo están pidiendo a gritos O sea Me están diciendo Mátame Mátame Me lo están pidiendo Me lo están pidiendo No me miran 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 Ojo este Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 Espérate Voy a taparme Voy a taparme Bueno espérate Rompo así Rompo así Rompo así Ya me muevo Compañero Uno muerto Y el otro Creo que se ha desconectado Ojo Pero ¿Qué hacías ahí Tarzan? Venga A tomar por saco Vale Un equipo fuera Ahí está Uy Me acaban de dar un logro Uy Vale A ver Continuamos Siguiente víctima Yo voto por el equipo Cian O amarillo No hay más O sea El amarillo es mi color Que más odio Es mi color Que más odio Vale Es mío Pero es el que más odio Así que A ese tío A ver ¿Para dónde giras? ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Para allí? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? A ese le doy ¡Oh! ¡Le he dado! Uy No lo he tirado de mi lado What the fuck Vaya tiraco Vale Creo que no tienen No tienen arco Así que voy a ir corriendo Y voy a intentar llegar Con este pico En serio O sea Con este pico No hay quien me pare ¿Vale? O sea Con este pico Da igual Da igual lo que hagan Mira la flecha Que le he clavado La tiene ahí en el pecho Le duele A ver Vamos con cuidado Ojo Vale Estaba haciendo ahí Una prueba en plan De a ver si tal Vale Estoy en plan Alerta ¿Vale? Porque no sé Si tienen arco Yo te diría que no Así que lo voy a hacer Es ir subiendo ya Vamos subiendo Espérate No tiene arco Si tuviesen arco Yo creo que me hubiesen disparado ya Si tuviesen arco Yo creo que me hubiesen disparado hace un rato Vale No tienen Se están Están campeando Yo no sé lo que van a hacer Están ahí acumulándose A ellos mismos Ojo que me caigo Vale Están acumulándose Y diréis Ojo que sí que tienen arco Ah no Que lo tienen Vale Gracias De verdad Me disparan O sea Estoy yendo A por otra gente Y me disparan los del otro lado O sea Tócate las narices Pues equipo amarillo Se estoy cogiendo más asco ¿Eh? ¡Dios! ¡Santo de mi alma! Vaya tiro Eh Tronquillo Ojo 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 Pero oye Eres un pesado tú ¿Eh? Vale Fuera de aquí Pero oye ¿Y este abusamiento? ¿Este abuso? Abusamiento Y este abuso tío ¿De dónde? ¿De dónde ha salido? Pero tío Que no me dejan A ver si lo puedo matar Pesado tú Eres un pesado eh Te aviso Eres un pesado Vale Uf chaval O sea Oye 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 Déjame 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 Tranquilo Muerte 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 Un rato De hecho Que cojones Tío Ostras chaval Que pesados Por favor Por favor Pesado 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 Muerte Muerte Pesado Madre mía Del amor Hermoso Voy a morir O sea Voy a morir Voy a morir Claro que sí Claro que voy a morir Claro que voy a morir Oh no Me he quedado Estoy Estoy Os prometo Que estoy flipando Os prometo Que estoy Flipando O sea Que camperos De 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 What the fuck Chaval Pero y esto Que es Esto Esto Que es Esto 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 Que es Esto Que es O sea Cuanto Cuantos diamantes Tienen O sea Cuantos diamantes Tienen Cuantos diamantes Tenéis O sea Pero Pero What the fuck Pero no tendré No tendré yo El mejor compañero De la historia O sea Vale Creo que con esto Ya me puedo Medianamente Volver a equipar Como estaba Vale Me puedo hacer esto Voy full hierro Vale Y me voy a hacer Las palas de diamante Creo yo Ahí está Y en serio O sea Voy a matar a esos Del otro equipo O sea Se merecen La muerte Absoluta Se merecen La muerte Absoluta Y este tío Está No sé lo que está Haciendo O sea Quiere que me haga La armadura de diamante O sea Este tío Quiere que me haga La armadura de diamante Pero A ver No No O sea No Pues al final Resulta que mis compañeros Están aquí Traficando Con un montón De diamante Y quieren que los tres Vayamos full diamante Así que bueno Estamos aquí empezando A recolectar diamantes Y nada O sea Mira Es que es el traficante De diamantes O sea ¿Cuántos diamantes Tiene que tener el pavo este? Y nada Pues a mí ya me han dado Un casco de diamante Y tengo dos manzanas de noche Y demás Así que chicos En cuanto estemos preparados Vamos a ir a matar a los demás Porque wow Vale O sea Mi compañero creo que me ha dado Los diamantes necesarios Es decir Tengo 51 Ahí lo tengo El full diamante puesto Y vamos a ver Con estos 19 Yo creo que me voy a pillar Voy a aguantar Me está diciendo De hacer un enderpearl Pero madre mía O sea Mirad Es que somos dos full diamantes O sea Somos él y yo Que casi se cae el solo Pero bueno Compañero Haya tú Oye Esto se va a liar Se va a liar muchísimo Creo que tenemos Creo que tengo un compañero Full diamante hacker Mirad esto O sea Creo Creo que el compañero Phonix este Es hacker Vale Creo que es hacker Creo No estoy seguro Pero lo he visto Como volver En plan Lo han tirado Y ha vuelto al sitio Literalmente Así que muchísimo cuidado Porque No lo sé Pero creo que es hacker De hecho ese tío Está ahí campeándonos A tope Así que Ya veremos Pero a ver como salimos De esta Vale O sea Voy a aguantar aquí un poquito Voy a intentar Yo que sé Voy a dejar aquí La armadura de hierro Porque me ha sobrado Literal O sea Mira Lo que nos sobra aquí Y nada O sea A ver si este pavo Pues nos Yo que sé Nos da diamantes Dame diamantes Compañero Dame diamantes Solo tengo 19 Tío Es que claro Si os quedáis con el diamante Todo el rato Pues ¿Qué quieres que haga? Atentos a esto Vale Atentos O sea Yo no sé si es hacker Yo no sé si lo van a tirar ahora Yo creo que no Yo creo que ya no lo tiran Pero cuidado Cuidado porque el pavo Vale Ya no lo tiran What? O sea Mi compa Este compañero No sé lo que está haciendo Pero lo está dejando todo aquí ¿Por qué? What the fuck? O sea ¿Por qué? ¿Qué hago? Pillo esto Y dejo esto aquí Y me llevo esto Y me llevo esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas? ¿Te vas a desconectar? No nos hagas esto Oye Dustin No, no Emerald chestplate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¡Ostras! ¡Ostras! No será esto protección ¡Uuuh! ¿Qué es mejor que esto? ¿Qué me estás contando? Ah, vale Pues voy a dejar esto aquí Compañero ¿Te vas a desconectar en serio? O sea ¿Te vas a desconectar de verdad? ¿Te vas a ir? Este tío es como El tío bondadoso Es decir ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Vale, pues Entonces Ya tengo afilado dos Y yo tengo aquí Otro afilado dos Pues compañero No sé qué decirte Tengo una enderpearl No sé qué hacer Realmente Estoy por No sé dónde está Mi otro compañero Creo que había dicho Que estaba atrapado O no sé qué Pero bueno Eficiencia 8 Y eficiencia 8 No tendría que haberme Comprado yo este pico Porque aquí tenía este Así que Me lo tendría que haberme Se ha desconectado Tío Se ha desconectado O sea ¿Cómo vamos a hacer esto Tío ahora? Bueno Vale Han destruido Mi compañero ha destruido El huevo del cian Pero lo acaban de matar Lo acaban de matar ¿Vale? Creo Ah no No lo han matado No lo han matado Han matado un amarillo Vale Pues tengo 37 38 diamantes Yo creo que voy a Voy a irme ya ¿Vale? O sea Vamos Voy a ir por ellos ya Creo que Creo que puedo ir Con lo que tengo Así que chicos Vámonos de aquí No necesito Necesito bloques Sin bloques No voy a hacer nada ¿Vale? Sin bloques no voy a hacer nada Tenemos que matar a los amarillos Tenemos que matar a los amarillos Que son los que tienen huevo todavía Bueno A ver Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Ahí está Y esto Yo creo que así Voy que chuto Vale Tengo un montón de cosas en el En el En el este ¿Cómo se dice? En el En ese En ese cofre Así que yo creo que con todo lo que tengo ahí Si me matan Porque mi huevo sigue vivo Si nos llegan a matar Creo que podemos equiparnos Otra vez bastante rápido ¿Vale? Así que bueno Yo voy a coger esto Ya que estoy también Y a ver Son los amarillos los que tienen huevo Cianes no quedan ninguno Quedo yo solo Porque mi compañero se ha desconectado O sea Se han acabado desconectando todos ¿Qué me estás contando? O sea Soy yo solo contra tres Y ese tío Lo voy a tirar Creo O no 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 le voy a tirar Porque soy un Papanatas Soy un papanatas No, he fallado todo lo que podía fallar Pero bueno A ver A ver cómo hago esto Amigos A ver cómo hago yo esto Tienen huevo Tienen huevo Vale Tienen huevo Así que lo que voy a hacer Va a ser comerme Una manzana de notch E ir corriendo con el pico ¿Vale? Creen que me van a tirar o algo Espero y deseo ¿Tienen arco? ¿Tienen arco? No, no sé O desde la derecha Me van a disparar No me disparan No me disparan No me disparan No voy a gastar la enderpearl Si no me disparan No voy a gastar la enderpearl Si no me disparan No la gasto No la gasto No la gasto No la gastaré No la gasto No, no, no No, no Ojo Ojo A ver A ver He tirado mi espada He tirado mi espada He tirado mi espada Compañera Déjame que he tirado mi espada Compañera Déjame que he tirado O sea Por no querer gastar la enderpearl Me acaban de mandar a tomar por saco Vale Lo que no saben es que yo todavía tengo todo esto Vale Tengo todo esto Y aún así creo que voy a poder matarlos Aún así Os prometo que yo los mato Os prometo que esta partida la voy a ganar A lo mejor se creen que no Pero os prometo que les voy O sea Que el bow spawner este Y que mi espada Uf Uf chaval Vale A ver Voy a pillar esto Voy a pillar esto No tengo enderpearl Ahora no tengo enderpearl Eso es lo malo Pero bueno Creo que puedo comprar bastante Trolleros te van Dicen Vale Que vengan Que vengan A ver si consigo tirarle Si le tiro está en mi partido Vale A ver Creo que no me han visto todavía Vale Compañero Que te den por saco A lo mejor se creía que no tenía nada Pero Amigo La vida no es tan sencilla Se acaban de Desconectar todos O sea Voy a ganar la partida Sin romper ningún huevo En serio Ha 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 No es tan sencilla No es tan sencilla No es tan sencilla